Por siempre y siempre, unidos en tu corazón, los ídolos de Guadal, fecha. Perdidos, perdidos, perdidos juntos tú y yo, amando, amando, amándonos tú y yo. No importa la gente, si hablas de nuestro amor, solo importamos tú y yo, si estamos juntos tú y yo. No importa la gente, si hablas de nuestro amor, solo importamos tú y yo, si estamos juntos nosotros. No importa la gente, si hablas de nuestro amor, solo importamos tú y yo, mamacita. Perdidos, perdidos, perdidos juntos tú y yo, amando, amándonos tú y yo. No importa la gente, si hablas de nuestro amor, solo importamos tú y yo, si estamos juntos nosotros. No importa la gente, si hablas de nuestro amor, solo importamos tú y yo, si estamos juntos nosotros. No importa la gente, si hablas de nuestro amor, solo importamos tú y yo, si hablas de nuestro amor, solo importamos tú y yo. Así, 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 deditos de daño, ojo amantanda. Gracias. 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 Gracias.